Tengo en la cabina de Impolíticamente Correcto en uno de nuestros nuevos sets a Don Máximo Castillo, expresidente de la Cámara de Cuentas. El hombre que hace unas cuantas semanas puso ante la opinión pública el tema de Roberto Fulcar y sus supuestas declaraciones en el extranjero. Pues ahora, luego de que la familia anunciara que iba a proceder en demanda, no causó sorpresa que su nombre estuviese encabezando la lista. Lo que honestamente a mí me ha causado sorpresa es saber que Don Máximo Castillo está demandando a Roberto Fulcar. Este y otros temas en el juego de poder justo ahora. Don Máximo, directo al grano. Quiero que me explique cómo es eso de que usted está demandando a Don Roberto Fulcar cuando a simple vista lo que se entiende es que sean ellos los que demanden. Bueno, lo que pasa es que en el fondo, cuando tú analizas todo este espectáculo que ha prácticamente escenificado la familia de Roberto Fulcar, si tú lo analizas con detenimiento, te va a dar cuenta que en el fondo no hay un interés jurídico real. Que lo que hay es, si se quiere, la idea de crear un escenario para victimizar a Roberto Fulcar. Y cuando te digo victimizar, es porque Roberto Fulcar, independientemente si está enfermo o no, previamente tuvo en la República Dominicana una situación de, podríamos decir, de repudio total de la opinión pública de los ciudadanos por los errores que cometió en el Ministerio de Educación. Y ahora, con esto, tratan de victimizar a Roberto Fulcar para que la opinión pública y la ciudadanía se olvide de todos los desafueros que se cometieron en el Ministerio de Educación. Y es por esa razón que nosotros, dentro de nuestra agenda de trabajo, de defensa, hemos recabado las pruebas de lugar y hemos sometido un expediente contundente con relación a todos los errores que se cometieron en el Ministerio de Educación. Ok, 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 ok. Vamos a ver, o sea, que su demanda hacia Roberto Fulcar no es por difamación. No, claro que no. Su demanda es por temas en el Ministerio. En el Ministerio de Educación, así es. Pero, debo entender entonces, si usted tiene en sus manos pruebas de. Claro, así es. Ok, la pregunta del millón sería, ¿Hubiese usted procedido de esa manera, de igual forma, si la familia Fulcar no le hubiese demandado por difamación? Bueno, la realidad es que el expediente que nosotros sometimos ante la Procuraduría no es una retaliación por la demanda. Es un expediente que nosotros lo veníamos elaborando, que por cierto, durante Roberto Fulcar fue Ministro de Educación, se le tocaron los temas a través del consultor jurídico. Porque lo primero que hicimos fue buscar una mediación para que Roberto Fulcar supiera que habían, se habían cometido errores, que él tenía que buscar la forma de enmendar. Y Roberto Fulcar, siendo Ministro, hizo caso omiso a él. Fue la razón por la cual, en uno de los programas, nosotros le solicitamos, fuimos el primero que le solicitamos públicamente al Presidente de la República Luis Abinader, que removiera a Roberto Fulcar del cargo. Y en ese momento no le hablamos de lo que nosotros teníamos en mano, no le hablamos de las pruebas de corrupción que ya nosotros teníamos. Cuidando la imagen del gobierno y cuidando la imagen del propio Ministro. Le sugerimos públicamente al Presidente de la República, hay mucha confrontación a nivel del Ministerio de Educación. Eso le hace daño a su gobierno. Roberto Fulcar es un hombre honesto, así mismo lo usamos. Ahí están las redes, esa grabación. Por eso le solicitamos, señor Presidente, remuévalo, porque esas confrontaciones le hacen daño al país, le hacen daño al Ministerio de Educación y le hacen daño a su gobierno. ¿Qué es lo que usted tiene ahí? Vamos a ver, tiene un legajo ahí de papeles. Eso qué es, vamos a ver. Eso, ok, lo tengo en mis manos ahora mismo. ¿Cuántas páginas hay aquí? La querella son 60 páginas, pero lo demás son... No, 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 no. Son 60 páginas la querella con constitución en actor civil, donde solicitamos una indemnización a favor del pueblo dominicano, pero a su vez, que el Ministerio Público, en la mano de Jenny Berenice Reynoso y de Wilson Camacho, hagan las investigaciones del lugar, de las pruebas que ponemos en su mano y de elementos que deben llamar para ser investigados, personas que de una o de otra manera se han querellado contra Roberto Fulcar en distintas vías, por distintos niveles. O sea, que usted lo que hizo básicamente fue que recogió todas las querellas que hay contra Fulcar y las colocó en este expediente. No las querellas, sino las pruebas públicas, ya hechas de manera pública. La colocamos en este expediente y le solicitamos al Ministerio Público que profundice esas investigaciones, porque las pruebas van desde las declaraciones que ha dado públicamente el nuevo Ministro de Educación, la que han dado algunas personas, dueños o accionistas principales de empresas que fueron afectadas durante la gestión de Roberto Fulcar en licitaciones que ellos dicen que fueron amañadas, y también algunos funcionarios públicos, ministros y directores generales, que de una o de otra manera han tenido la oportunidad de aportar elementos de juicio en esta querella que nosotros estamos ¿Por qué habría, por ejemplo, digamos, el nuevo Ministro de Educación de ser partícipe en todo esto? ¿No lo ve usted de alguna manera como parte interesada? No creo. Porque recordemos que él viene de un sector, de un sector opuesto a la gestión de Fulcar. Sí, pero yo creo en la dignidad de ese nuevo Ministro, porque él ha venido con la intención de hacer la cosa bien hecha. Y cuando una persona llega a un cargo público, que encuentra anomalía, para que esas irregularidades no se le carguen a su gestión, lo mejor que puede hacer ese ministro es darla a conocer de manera pública, hacer una rendición de cuenta ante la sociedad y dar conocimiento de que hay irregularidad, y eso fue lo que él hizo. ¿Usted tiene conocimiento de si los funcionarios, los que quedan aún, cuando entraron a gobierno, se dice, y quedó como mito urbano en la historia del PRM, de que algunos funcionarios de esta gestión pactaron con los salientes impunidad, en muchos casos a cambio de dinero directamente, y en otros a cambio de seguir negocios? Bueno, ese es un rumor público. Eso se ha dicho bastante veces a nivel de opinión pública, pero a mí no me consta, porque no tengo la prueba. Ahora, de lo que yo sí te puedo hablar es de la gestión de Roberto Furcal, porque tenemos las pruebas en la mano de las irregularidades que se cometieron, programas, distintos programas que denunciaron irregularidades, funcionarios que denunciaron irregularidades, empresarios que denunciaron irregularidades, y todo eso debe ser investigado por el Ministerio Público. ¿Es el caso que usted cita de Roberto Furcal, el único caso del cual usted tiene conocimiento, o el único caso al cual le sigue el rastro? Bueno, luego de las revelaciones de Julito Furcal y de la familia de Roberto Furcal, nosotros nos hemos dedicado a investigar, y hemos elaborado hasta el momento varios procesos. Estamos inclusive en la fase de soporte de pruebas para varios procesos, y te voy a dar una primicia aquí. Hay uno de esos procesos que nosotros vamos a aperturar, diferente a este, con carácter, con ribete de carácter criminal, que estamos sopesando la posibilidad si lo sometemos, uno, pero estamos recabando las pruebas que involucra de manera directa al hermano de Roberto Furcal. Llegado el momento de que nosotros contemplemos que sí están las pruebas, que se pueden soportar a nivel de un juicio, lo vamos a dar a conocer de manera pública, y es algo muy sensible y delicado en lo que nosotros entendemos que pudiera ser que el diputado, vamos a decir, el representante ante la Cámara de Diputados del Partido Revolucionario Moderno, Julito Furcal, está involucrado. Pero, ok, vamos por parte, porque usted es una persona muy informada, pero nosotros conocemos de casos en el actual gobierno, no necesariamente de corrupción, por ejemplo, hay un escándalo de faldas que en cualquier momento puede explotar, y que el presidente ha decidido dejar a ese funcionario a su suerte. No va a intervenir en ninguna escala del escándalo cuando estalle, que ya ese funcionario se las habrá ingeniado para hacer que el asunto al menos hasta ahora no explote, pero aún quedan dos años de gobierno. Bueno, y Luis Abinader le ha mandado a decir, yo no te voy a destituir, porque si te destituyo, cuando explote el tema, lo que va a pasar es que la gente va a entender que yo lo hice para ocultar eso y para protegerte. Entonces, no, que explote. Es un tema de acoso, etcétera, etcétera. Funcionario que todavía no ha sido mencionado, y yo, yo pudiera estar seguro que usted también sabe a cuál caso me estoy refiriendo, y me pregunto, ¿por qué solamente con Fulcar? Bueno, realmente no sé de qué caso tú estás hablando, pero yo no he hablado solo de Fulcar. En los medios, yo he sido una persona que como dirijo un movimiento que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se llama? Se llama Auditores Sociales por la Paz. Lucha contra los corruptos, es decir, castigo a los corruptos. Ok. Yo te he hablado del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y he presentado las pruebas, inclusive escribí un libro hablando de la forma irregular como fue designado. Te he hablado. Yo le diré a Luis Henry Molina. Luis Henry Molina, en el libro que yo te regalé, habla de manera tasativa de las irregularidades. Interesante eso. Si fue designado de manera irregular, entonces, con este dato que usted está revelando ahora, lo que queda es que entonces el presidente pudiera destituirlo. No, no es competencia del presidente. La designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia es del Consejo de la Magistratura. Bueno, el Consejo de la Magistratura pudiera... No puede el Consejo de la Magistratura si no tiene una prueba fundamental de destituir a un juez. Él está designado por un periodo, pero te puedo asegurar, siete años, que todavía no se han cumplido, pero sí te puedo asegurar que hay un órgano que nosotros estamos apoyando, una acción que se está llevando para ante ese órgano, para que esa persona sea separada de su cargo, que es el Tribunal Constitucional. Y esa acción le está llevando el doctor Remberto Pichaldo Juan, y nosotros le estamos apoyando, pero también te puedo hablar de otros casos. El primero que habló del caso Macarrulla también de manera pública, y lo escribió en el libro que te regalé, fue Máximo Castillo. Entonces, el caso mío, yo no tengo nada personal con Roberto Fucat, nada personal, ni con Macarrulla, ni con Luis Lo que pasa, don Máximo, es que cuando... O sea, en los últimos meses, la vinculación que hay es Máximo Castillo, Roberto Fucat. Entonces, ya que usted cita eso, pero la gente, y que lamentablemente República Dominicana tiene memoria muy corta. Entonces, en efecto, la gente puede llegar a pensar que esto es un asunto personal. He hablado del Banco Central muchas veces. He dicho que hay corrupción en el Banco Central. Si se busca la entrevista mía, se va a encontrar. Donde yo acuso de manera directa al gobernador del Banco Central de mantener un sistema de corrupción. Es decir, que lo mío no es con Fucat, lo mío no es con el gobernador del Banco Central, no es con el presidente de la Suprema, es con todo lo que sea irregular en la República Dominicana, que afecte el erario público, que afecte la ciudadanía, que afecte la buena marcha del país. Ese es mi papel. Usted dice, bueno, fulano de tal va a JLAP o le va a echar un jabón al sancocho al gobierno. Pero cuando usted dice eso, pudiera actuar como parte interesada, como, digamos, un doliente de la actual administración. ¿Dónde queda, digamos, si aún está vigente su, digamos, inclinación política? No tengo en la actualidad partido político, pero sí te puedo expresar que entiendo que en el momento que está viviendo la República Dominicana, con todos sus errores, el gobierno de Luis Abinader o la presencia de Luis Abinader como presidente, sigue siendo la mejor carta para buscar mejoría en el país. Es decir, no creo en los candidatos que tienen posibilidad en la actualidad de sustituir al presidente Luis Abinader. ¿Por qué no creo? Porque ya en el pasado han tenido la oportunidad de dirigir la cosa pública y han dejado una estela de corrupción y de hechos que no quisiera yo ni quisiera el país que vuelvan a repetirse. Pero internamente, ¿qué candidato pudiera, digamos, hacerle sombra al presidente? Yo he visto con preocupación, y así te lo voy a manifestar, el crecimiento de la candidatura del doctor Leónel Fernández. Ha ido creciendo de manera sistemática mientras el Partido de la Liberación Dominicana descrece. Y te aseguro que no quisiera ver, yo en lo particular, no por nada personal, sino por lo que he visto en la historia, que vuelva Leónel Fernández o que vuelva el PLD. Porque el país, en los gobiernos de ambos, ha estado sumido en un dejar hacer, dejar pasar. Y sumido en una corrupción permanente donde la atención a los servicios fundamentales que amerita el país, que amerita la ciudadanía, fueron delegados para inclinar la balanza a nivel de la administración pública a hechos totalmente contrarios al interés público. ¿Teme el poder a una alianza eventual entre, digamos, el PLD y la fuerza del pueblo? Yo en uno de los programas anteriores, con mucho tiempo de antelación, planteé que esa alianza es muy posible. Y que se iba a dar una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la fuerza del pueblo. Esa alianza no está caminando como yo lo pensé en aquel momento, porque pensé que era desde la cúpula hasta la raíz. Y ahora estamos viendo que el expresidente Danilo Medina se está yendo por un litoral diferente, mientras la dirigencia media y la base del Partido de la Liberación Dominicana está corriendo a apoyar a Leónel Fernández. En efecto, lo que se plantea es que Danilo Medina está renuente a ese tema. Pero, ¿qué puede temer el entorno de Danilo, sobre todo Alexis Medina, ahora que Francisco Pagán se ha declarado culpable, aunque de entrada él solamente ha hablado de Gomesías? Sí, porque hay una parte interesada. Yo te puedo asegurar a ti lo siguiente. El sector de Danilo Medina que está siendo enjuiciado no debería tener ningún temor. ¿Por qué no debe tener ningún temor? Porque todo el mundo sabe, en la sociedad dominicana, que Danilo Medina y Leónel Fernández controlan una parte importante del sistema judicial. La parte de la judicatura, yo he dicho que hay un entramado criminal que obedece a Danilo Medina y que obedece a Leónel Fernández y que ese entramado criminal es el que está permitiendo que algunos de sus jueces den sentencia benigna. ¿Qué significa eso? Que todos esos casos de corrupción, así como estamos viendo la variación de medidas de coerción, en muchos casos, va a continuar hasta que finalmente cada uno de esos imputados va a quedar totalmente... Máximo, pero usted que es abogado, ahí está el tema de que se cumplen los 18 meses de tiempo máximo para que una persona esté en prisión. ¿No opera que a esos reos le cambien la medida de coerción o que simplemente los manden para su casa a seguir el juicio? Tendríamos que ver el expediente y tendríamos que ver si el Ministerio Público solicitó una extensión de ese plazo porque posiblemente el Ministerio Público haya solicitado una extensión del plazo porque esos casos han sido declarados complejos y como tales, independientemente de que haya una medida de coerción de un año y medio, en determinado momento, si no se ha terminado la investigación del lugar, el Ministerio Público tiene la facultad de solicitarle al juez competente una extensión del plazo para culminar la investigación. Habría que ver si se solicitó dentro de los cánones legales, dentro del procedimiento y si el juez lo otorgó. Ahora, si el juez no lo ha otorgado y el plazo llegó, ya obviamente entonces la medida de coerción tiene que variar. Pero no sería muy cuesta arriba pedirle a un juez que mantenga a un familiar o cercano a un expresidente, oiga esto, en prisión, después de que se le cumpla el tiempo máximo de la medida preventiva, cuando ese mismo juez lo que está viendo es al hermano de ese reo que está haciendo coro con el presidente, pero luego el expresidente en cuestión está haciendo coro con el mentor político del actual presidente. Yo diría, lo máximo, que es muy difícil para un juez no, digamos, obviar eso y complacer a ese Ministerio Público, porque ahí lo que se estaría dando es como cuando una tropa de ocupación se hace amigo de una parte, de los, digamos, de los anfitriones en el país X, que creen que se van a quedar por largo tiempo, pero ocurre que esas tropas se van al poco tiempo y le dejan entonces el problema a los que se aliaron a ellos para que los rebeldes los masacren. Entonces, o sea, yo lo estoy viendo, don Máximo, en función del poder. O sea, al juez le dice, bueno, 18 meses, yo no puedo hacer más por ti, porque mira a Danilo haciendo coro con Hipólito, pero mira a Danilo haciendo coro con Luis. O sea, eso es un mensaje contundente. ¿Usted no ve algo por ahí, don Máximo? Ese elemento influye y yo he sido del criterio de que esa cercanía entre un líder del PRM y el expresidente Danilo Medina manda una señal equivocada a la judicatura y los jueces pueden flexibilizar medidas. Ahora, independientemente del ánimo del juez, hay una situación que debe ser tomada en cuenta de manera principal y es que la ley es la ley y los procedimientos son los procedimientos. ¿Por qué aspecto debe llevarse un juez? No es por la parte anímica, lo que él sienta o lo que él vea en el ambiente, sino por lo que la ley expresa. La ley es fuerte, pero es la ley, dicen los juristas. Entonces, la ley hay que cumplirla. Ahora, como tú lo planteas de una manera muy, vamos a decir, con mucho sentido, con mucha inteligencia, una cosa es la ley y otra cosa es el ánimo del juez. Y más, a sabienda de lo que te estoy expresando, que estamos en presencia de un sistema judicial donde hay muchos jueces buenos, sanos, capaces, comprometidos con el país, pero hay algunos que obedecen a intereses políticos, como el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Don Máximo, como abogado, pesan más los derechos humanos de una persona seria que los de un delincuente. No creo. Los derechos humanos son iguales para el delincuente como para una persona seria. Son derechos humanos. ¿Cómo evitar la disonancia que se crea cuando una persona de bien que sale a trabajo y que de repente se siente víctima de un ultraje, no solo a su propiedad privada, sino incluso a lo más propio que tiene, que es su cuerpo, y de repente ve que a esa persona que ejecuta eso de manera desaprensiva, se le da un tratamiento. ¿Cómo evitar no sentirse despojado de algo? Que es en este caso precisamente eso, porque derechos humanos para el que transgrede, pero en el momento que la víctima fue blanco de sus derechos humanos también fueron ultrajados. O sea, ¿cómo salvar esa disonancia? Mira, yo conozco de mucho tiempo a las dos personas que trabajan a nivel de dos entidades de los derechos humanos en la República Dominicana. Tienen ambos más de 30 años trabajando en eso como cabeza. Y te puedo asegurar que el planteamiento que tú haces tiene mucho sentido y es de mucha inteligencia. Los derechos humanos en República Dominicana han sido mal manejados, porque no solo tiene derechos humanos el delincuente que transgrede permanentemente la ley y que viola la privacidad de las personas, inclusive en muchos casos le quita la vida. No solo esa persona tiene derechos humanos, la víctima también tiene derechos humanos. Pero que resulta que nuestra sociedad, primero el sistema de justicia es débil, los sistemas de seguridad, las entidades que tienen que ver con la seguridad pública también adolecen de debilidad. Entonces, al final del camino, la consecuencia, ¿quién la paga? La paga el ciudadano. Por un lado, debilidad es la forma de enfocar los derechos humanos por las entidades que luchan por ello. Por el otro lado, la debilidad institucional del país para darle garantía de seguridad al ciudadano. Y por el otro lado, la influencia de sectores que muy lejos del interés social actúan a favor de una o de otra parte en determinado momento. Entonces, intercambios de disparos, ahora que plantea eso. Usted sabe muy bien a qué en el 95% de los casos nos estamos refiriendo con intercambios de disparos. Pero también es cierto que hay muchos antisociales que han sido enviados 10, 15, 20 veces a prisión y los mismos policías son los que se los encuentran. Esa parte ahí también, el rol de la policía en todo este tema y los famosos intercambios. ¿Es acaso esto último la única medida que nos queda cuando la inseguridad social, digamos, está frente a nosotros en las calles? Recurrir a los intercambios de disparos es una especie de revelación del colapso total de la sociedad. Ninguna entidad, llámese policía nacional o cualquier institución armada, debe, para mantener el fuero de la seguridad de la sociedad y la ciudadanía, llegar a los extremos de quitarle la vida a nadie. Igual que los delincuentes, no creo en defensa de derechos humanos en favor de delincuentes que viven de manera permanente violentando la ley y violentando los derechos de los ciudadanos. Con esto lo que te quiero decir es que el intercambio de disparos no es una buena medida. Creo que hay que buscar medidas que sean más justas y más apegadas a lo que establece la ley, a lo que establece la constitución, pero jamás ir al intercambio de disparos y mucho menos darle, como dicen, luz verde a las autoridades de la Policía Nacional para que maten delincuentes en la calle, para que maten personas que de otra manera el sistema no lo ha podido controlar. Creo que es una deficiencia de la sociedad dominicana que debe buscarse el mecanismo para que se pueda resolver. Yo no creo en la muerte de un delincuente, como no creo tampoco en la muerte de un ciudadano a mano de un delincuente. Pero tenemos un problema. Las cárceles están abarrotadas, están así. Obviamente yo no estoy hablando de que hay que, en buen dominicano, siete pies bajo tierra, no, 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 sino estoy diciendo las cárceles están abarrotadas. Recientemente hubo un mutín en la cárcel en la Jaya Hombre. Se expandió el rumor de que realmente lo que se iba a hacer era secuestrar al ex procurador. ¿Tiene usted alguna información en esa línea? No, no tengo información de ese tipo, pero sí te puedo asegurar que son situaciones que hay que resolverla desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la política de Estado. Es por ello que yo he planteado en varias ocasiones que hay muchas situaciones que se pueden resolver modificando la ley, modificando la constitución, pero también propiciando que las entidades que tienen el deber de cumplir con esa medida tengan los recursos de lugar. Yo he planteado, por ejemplo, que el problema del Ministerio de Justicia que se ha planteado viene a debilitar el sistema de justicia. Entonces, en ese sentido, que yo planteo como alternativa que se modifique la constitución de la República, que se le dé independencia al Ministerio Público, que se le dé más recursos al Ministerio Público y que se creen los sentamientos dentro del Ministerio Público que puedan enfrentar el problema penitenciario del que tú me estás hablando, el problema del INACI, que también es deficiente, y el problema de cada uno de los departamentos investigativos y de persecución del Ministerio Público. Pero el problema es que si usted, por ejemplo, modifica la constitución por default, entonces no solo el presidente Luis Abinader pudiera en la práctica intentar quedarse 12 años, sino que Danilo Medina queda habilitado por default porque ya lo que se hace es que se remueve el nunca jamás por el tema aquel de que es una nueva constitución y lo que comienza a operar en la misma no tiene carácter retroactivo. Bueno, eso por una parte es cierto, por una parte es cierto, porque lo que le impide volver a presentarse como candidato al presidente Danilo Medina es un transitorio y si esa constitución es abrogada, la nueva constitución entonces ya lo habilita de manera automática. Pero el asunto está no en esa parte, el asunto está en que con una modificación constitucional las partes lo que deben es comprometerse a no tocar los aspectos que tienen que ver con la reelección presidencial porque las últimas constituciones que se han modificado, las que han dado lugar, algunos cambios han sido prácticamente dirigidas a la reelección presidencial. Cada grupo que llega al gobierno cuando se le agota la posibilidad de volver a su presidente porque ya no tiene más oportunidad, resulta que entonces recurren a un intento de modificar la constitución y no debe ser así. Pero no sería el Ministerio de la Justicia con una constitución modificada una forma por la cual el presidente Luis Abinader también procuraría blindarse judicialmente tras su salida del poder. No creo porque en el espíritu del presidente Luis Abinader se ha visto a nivel público que él lucha por la independencia porque hay una independencia de la justicia. Por cierto, aspectos que son incongruentes de la justicia porque ya han sido agotados y han sido ordenados por otro momento constitucional, él no lo toca, como el caso del presidente de la Suprema. Él pudo en la última reunión del Consejo de la Magistratura analizar el desempeño del presidente de la Suprema y determinar que el desempeño no era bueno y sustituirlo, y no lo hizo. ¿Qué se ve en eso? Ahora, ahora. No, el que pasó, el Consejo de la Magistratura anterior que dio lugar al nombramiento de varios jueces incluyendo para el Tribunal Constitucional, no lo hizo, ¿por qué? Porque es respetuoso. Respeta la continuidad del Estado. Entonces, en ese sentido, hay un presidente que ha connotado que le interesa la independencia de la justicia y no se ha metido en aspectos de conflicto a nivel de justicia. Muy mal se podría ver, o no creo que esté en el interés de él, cambiar la Constitución para él entonces tratar de permanecer en el poder más allá de lo que la ley le permite. Vámonos a lo social, pero en la frontera, don Máximo. ¿Ha imaginado usted, ha escuchado, cuál pudiera ser un camino alterno para lidiar con la problemática doménico-haitiana? El camino debe ser... Alterno. Sí, el camino alterno debe ser que la grande potencia que han estado presionando a la República Dominicana para ser un campo de refugiado de haitiano en el país, ellos asuman porque ellos tienen bastante territorio. Canadá tiene mucho territorio. Inglaterra tiene mucho territorio. Estados Unidos tiene mucho territorio. Pero Inglaterra tiene un problema ahora con los inmigrantes que vienen de... Sí, pero no pueden cargar a la República Dominicana con un problema. Los dominicanos no podemos bien con nuestro problema. Y hemos estado cargando de manera permanente a nivel social, a nivel presupuestal y de muchísimos aspectos con el problema haitiano. Usted sabe que ese país, esa vecina nación, evidentemente ha demostrado en términos históricos una incapacidad para gobernarse a sí mismo. Para auto-ministrarse, es así. Pero ese problema no es un problema de nosotros. Los dominicanos hemos hecho bastante por ese problema. Entonces, yo pienso que es un gran problema para el presidente Luis Abinader porque tiene una presión muy grande de la grande potencia que han postulado de manera permanente por la unificación de la isla. Y eso se mantiene y viene con presiones de distinta índole y profundidad. Entonces, es un problema que tiene el presidente Luis Abinader. Ese problema... Ya nosotros, de hecho, tenemos una invasión pacífica de más de dos millones de haitianos. Pero lo que se pretende es que se fusione totalmente la isla. Y esa fusión, ¿a través de qué viene? A través del llamado campo, el campo humanitario que ellos están planteando. La creación en algunas áreas de la República Dominicana de campos de refugiados humanitarios para darle albergue a esa cantidad de haitianos que tienen problemas allí. Y yo creo que eso puede ser en otro lugar. Por ejemplo, ahí está la isla de Vieque. Es una isla magnífica para eso. ¿Por qué no la hacen para allá? Inglaterra tiene muchísimos lugares donde tiene islas que están prácticamente deshabitadas. ¿Por qué no forman el campo de refugiados para allá? ¿Se ha escuchado de este plan que hay para, digamos, por un lado, entrar en la vecina nación? Hay empresarios dominicanos que le están planteando al presidente lo interesante que sería un mercado binacional de 25 millones de consumidores sumando 11 millones dominicanos y, bueno, entre 11, 12 y un poquito más de millones de consumidores de la vecina nación. Eso se ha planteado hace mucho tiempo. Y, por cierto, hay empresarios que ya tienen establecimientos ya de empresas muy cercanos. Por ejemplo, la familia Capellan. La familia Capellan tiene ya prácticamente en la frontera haitiana, tiene negocios. Y ese planteamiento que tú estás sugiriendo ya hace tiempo que se había hecho. Y sé que muchos de los empresarios desde un primer momento lo veían a bien porque entienden que la mano de obra haitiana sería una gran oportunidad para ellos hacer capitales. Pero ¿qué resulta? Es que el solo hecho de, en un momento como el que está viviendo la República Dominicana con este desabastecimiento total, esta falta de seguridad, esta falta de control, esta falta de institucionalidad que hay en Haití, proceder por esa vía, a colocar empresarios con industria en la proximidad de la frontera. Eso es darle oportunidad a las bandas para que saquen. Porque ahora mismo Haití es tierra de nadie. Haití es tierra de nadie. Escuché una vez al presidente Bukele decir, dos países. República Dominicana en total desarrollo hermoso. El otro lado, nada, inexistente. Eso es lo que existe. La República Haitiana no existe, ni institucional, de ninguna manera existe. Y formar entonces industria, vamos a decir, en la zona fronteriza, es darle oportunidad a esa banda descontrolada que hay en Haití para que pasen a saquear y a crear una incertidumbre que en determinado momento hasta puede provocar una guerra entre las dos naciones. En el caso de, digamos, de Luis Abinader, Hipólito Mejía, Leónel Fernández, ¿usted cree que alguno de los tres haya sido, bueno, de los cuatro más bien, haya tenido ese perfil entreguista que mucha gente acusa en República Dominicana? Yo digo que un presidente dominicano no se sentiría bien viendo que es obligado a aceptar algo que el resto del mundo rechaza. No creo que ninguno de los cuatro han tenido ese perfil. Ellos han adolecido de otras debilidades, pero no de un perfil entreguista. En el aspecto que tiene que ver con la soberanía, todos se han manejado de una manera correcta. Y podemos analizar cada uno de los gobiernos y vamos a ver qué es así. En el aspecto de la soberanía han sido, los cuatro presidentes han sido cuidadosos y han sido firmes. Pero yo no había visto en la historia de la República Dominicana, desde que tengo uso de razón, más presión que la que ha recibido el presidente Luis Abinader. La soberanía dominicana en la actualidad está en peligro. Y está en peligro porque hay una presión muy grande de esa grande potencia. Y en la medida que la situación interna en Haití se agudiza y se convierte en un colapso total de esa nación, en esa misma medida esas naciones presionan más a la República Dominicana. O sea que usted entiende que aún no se ha colapsado. Me refiero a ellos. Está colapsada la nación. A no ser que usted vea que el colapso total se daría según su criterio cuando la isla como tal sucumba en su totalidad. Está colapsada porque no hay institucionalidad. Pero de aquel lado, por no de este. Ah, no, de este lado no. De este lado lo que hay es el peligro de soberanía, el peligro de la soberanía. ¿Qué debería, en sentido general, temer ahora mismo el presidente Luis Abinader? No solo con ese caso, sino de cara a la estabilidad del país. Luis, yo en un programa anterior, a veces tengo que hacer esa referencia, tú me perdonas, que le solicité al presidente Luis Abinader de manera pública que enfrentara la situación de peligro que hay en el país con respecto a la soberanía, que le enfrentara y que tratara por todos los medios de unificar a su partido y presentar un candidato diferente que no sea él, cosa que no se entiende. Usted le está pidiendo a Luis Abinader que no vaya a él. Ahora, debo hacerte la aclaración. Si Abinader va, yo lo veo con beneplácito. Si presenta un candidato diferente, unificado, lo veo mejor aún. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader, en los dos años que le quedan, la presión que va a recibir internacional para esta idea, vamos a decir, negativa que tienen en la grande potencia de fusionar la isla, esa presión va a ser mayor. Hubo un momento... Ok, ok, ok. Párelo ahí. Eso significa entonces que incluso usted vería bien que en un punto X, el presidente diga, ok, deje esto, que venga otro a terminar el gobierno por el bien y por la tranquilidad del país. No a terminar su gestión, porque le quedan dos años. Terminar su gestión de gobierno y no presentarse a la relación es lo que yo he planteado. Pero yo le he planteado con la idea de que él pueda tener la libertad necesaria de enfrentar y de defender la soberanía, porque los ataques los dos años que vienen de la grande potencia para lograr la fusión de la isla y meter el campo de refugiados en la República Dominicana va a ser mucho mayor, porque van a aprovechar la coyuntura de que el presidente está aspirando y para poder mantenerse no puede estar en conflicto con la grande potencia, especialmente con la que es número uno a nivel comercial para la República Dominicana, que son los Estados Unidos. Entonces, obviamente el que está en relación y el que está en el gobierno ve más la idea. Pero yo la veo a futuro como una idea sana. ¿Por qué? Porque lo que viene a nivel de presión puede hacer colapsar la soberanía dominicana, puede afectar la soberanía. ¿Por qué? Porque esa grande potencia, el único interés que tienen es que la isla se fusione, porque así se liberan del problema. El problema queda en una isla que tiene una parte productiva, una parte institucional, una parte organizada, que puede, entenderían ellos, dar lugar a que la otra parte que no existe, que no tiene institucionalidad, que no está organizada y que es tierra de nadie, puede entrar en un orden diferente. ¿Y por qué no ver mejor, según esa lógica de ellos, que traer ese desorden hacia acá lo que propiciará es sencillamente generalizar el caso? Yo he conocido nacionales de esa nación que han dicho que ellos no quieren que más de sus congéneres pasen de este lado, que ellos no quieren que se dé más compromiso de República Dominicana hacia ellos, porque lo que temen es que si ellos siguen emigrando o inmigrando más bien hacia acá, se va a dar un caos general que va a echar a perder toda la isla. Y dicen ellos mismos, yo no quiero que mi gente vaya para allá, porque si siguen yendo lo que van a hacer es terminar por echar a perder toda la isla y entonces nosotros no vamos a tener al lado esa salvación que suele ser República Dominicana. Es como un video que hay de un activista político de esa nación que está diciendo si vengo a un dominicano aquí en mi país en la calle, denle para abajo. Y sale un nacional diciendo yo, yo matar dominicanos, no, cuando yo tengo hambre no es él que me la quita, cuando yo tengo hambre yo voy a Dajabón allí, compro comida, el dominicano es que me quita el hambre, ¿cómo yo lo voy a matar? Bueno, así piensa el pueblo haitiano, una parte, otra parte piensa diferente. Ahora, si tú te pones a analizar los barrios de las distintas provincias, te dará cuenta que la cantidad de ciudadanos haitianos que existen, algunos legales y otros ilegales, es extraordinaria. Yo entiendo que sobrepasa los dos millones y con las ideas que tiene la grande potencia de un campo de refugiados en la República Dominicana, sería que todo el pueblo haitiano venga. Entonces eso, como tú lo planteas, haría colapsar también la democracia dominicana. O sea que no existe en la práctica ningún campo de refugiados, es una cortina de humo, es maquillaje. No existe campo de refugiados todavía, pero sí existe invasión pacífica. La invasión pacífica se está dando hace muchos años. Y ya inclusive se han establecido. Lo que pasa es que de lo que usted está diciendo, lo que se desprende es que el campo de refugiados como tal es un cuento. Es un proyecto, pero no existe todavía. Es un proyecto y yo veo con preocupación que el presidente Luis Abinadera, haciendo tres meses, aceleró la deportación de los haitianos ilegales. Y en la última etapa, aunque conversé con un funcionario de inmigración, me dicen que ellos siguen deportando, eso ha bajado mucho. Y yo entiendo que tal vez eso tuvo que ver con algunas declaraciones que dio en su momento un comisionado de las Naciones Unidas, acusando a la República Dominicana de tener un prejuicio con relación a los haitianos. Pero mire, ya en la parte final, hay un punto que toca a lo personal. Porque, por ejemplo, usted supo, usted vio esas redadas de inmigración en Ciudad Juan Bosch. Yo no sé si usted está al tanto de que en esos apartamentos, los dominicanos que los adquirían comenzaron a alquilarlos. Y como aparecían haitianos que pagaban mucho más dinero, se los alquilaban. Pero no sabiendo o ignorando que luego esos haitianos lo que hacían era que le alquilaban pequeños espacios dentro de los apartamentos a 100 y 200 dólares a nacionales haitianos. Entonces, ahora, lo que aquí no se sabe es que un día se hizo un ritual ahí, una gallina, haitianos desnudos, etcétera, etcétera. Y apareció hasta un muñeco del presidente. Entonces, yo no sé si el presidente está enojado con ese tema porque realmente él está consciente de la problemática o si fue porque él se enteró del bendito muñeco. Bueno, lo que pasa es que esa problemática está gravitando mucho en la vida del presidente, en lo personal y en su función como presidente. ¿Por qué está gravitando mucho? Tú y yo no conocemos la cantidad de llamadas que el presidente pudo o puede haber recibido de algunas autoridades, tanto estadounidenses que tú has visto que han venido inclusive de manera directa y se han reunido con el presidente y después han hablado en secreto. Y otros que lo hacen a nivel de llamadas telefónicas. La presión es que ha recibido el presidente con relación al tema haitiano. Por último. Es por eso que yo te digo que la soberanía dominicana estaría en mejores condiciones de ser defendida si el presidente de la república se dedica a ese aspecto. Por último. Número uno. Es cierto que hay un plan para quitarle visa a actuales funcionarios, no porque tengan problemas con la justicia norteamericana, sino como una represalia por la postura del gobierno de cara al tema en la frontera. Y punto número dos. ¿Sabe usted si hay un compromiso del actual presidente con la embajada para hacer todo lo posible humanamente para sacar de San Juan a Félix Bautista, así despojarlo entonces de su inmunidad parlamentaria y luego ser procesado? ¿O si eso es un cuento de la Gold Quest que es actualmente enemiga del senador porque a este se le ha parado en dos patas por el tema del proyecto minero en San Juan? No tengo conocimiento de que el presidente tenga esos aprestos, tampoco tengo conocimiento de que la embajada americana haya solicitado al presidente esa intermediación con relación a Félix Bautista, pero sí te puedo asegurar que el presidente de la república está recibiendo presión indebida por parte de autoridades de los Estados Unidos, pero no con relación a particulares casos de corrupción del pasado o del presente, sino precisamente por el tema haitiano. Y es donde yo digo que la soberanía de la República Dominicana está en peligro y que todos los dominicanos, como vimos el día pasado, todos los partidos políticos apoyando la posición del presidente, debemos mantener esa posición. Tenemos que apoyar al presidente en todo lo que tiene que ver con el problema de soberanía, con el problema de la solicitud de un campo de refugiado de la República Dominicana, con el problema de la migración haitiana y con los ataques que le está recibiendo por parte de organismos internacionales. Máximo, gracias por estar acá. Esperamos tenerlo de vuelta. Deseo, en verdad, si es posible, que haya un entendimiento entre usted y don Roberto Fulcare. No sé si es mucho pedir. Bueno, un entendimiento puede ser. Lo que yo no creo es que habrá ningún entendimiento que le diga a Máximo Castillo que pare su lucha contra la corrupción, porque la sociedad dominicana no tiene doliente. Y como es un tema tan viejo y que nunca ha sido abordado y ahora hay una brecha para que pueda tener buen camino, yo no me voy a detener. Suerte, don Máximo. Gracias. Son 12.500.